Hola a todos. Si estás viendo este vídeo, es porque quieres saber cómo crecer en YouTube en el 2024. Déjame decirte que no hay una fórmula mágica para tener éxito en esta plataforma, pero hay ciertas cosas que puedes hacer para aumentar tus posibilidades. En primer lugar, necesitas tener una estrategia clara. Define tu nicho y crea contenido de calidad y consistente. Si tus vídeos son, interesantes y útiles para tu audiencia, tendrás más posibilidades de atraer nuevos suscriptores y mantener a los que ya tienes. En segundo lugar, es importante que optimices tus vídeos para los motores de búsqueda. Asegúrate de utilizar palabras clave relevantes en tus títulos, descripciones y etiquetas. Esto ayudará a que tus vídeos aparezcan en los resultados de búsqueda y atraerá a más espectadores. En tercer lugar, no subestimes el poder del marketing en redes sociales. Utiliza plataformas como TikTok, Instagram Rails o YouTube Shorts para promocionar tus vídeos y llegar a nuevas audiencias. Asegúrate de utilizar estas relevantes y etiquetar a otros creadores de contenido en tus publicaciones. Por último, no te rindas. El éxito en YouTube lleva tiempo y esfuerzo. Sigue, trabajando duro y mejorando tu contenido, y eventualmente verás los resultados. Espero que estos consejos te ayuden a crecer en YouTube en el 2024. Recuerda, no hay una fórmula mágica para el éxito, pero con trabajo duro y dedicación, puedes lograrlo. Nos vemos en el próximo vídeo.